Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Value School, donde internet aprende, como siempre, ahorrar e invertir, pero también sobre humanidades y sobre temas que nos interesan a todos. Creemos que nos harán mejores personas y, por ende, quizá también mejores inversores. Hoy vamos a empezar el mes de octubre, que empezamos, esta es la primera sesión del mes que comienza, estamos a día 2, tenemos ya toda la programación del mes publicada en la sección de eventos de la página web y comenzamos con lo que hemos denominado Escuela de Valores. Como ya nos habéis visto hace tiempo, sabéis que desde hace un año, poco más de un año, dedicamos al menos una sesión, quizá dos, este mes será el caso de que son dos, a asuntos sobre humanidades, a literatura, a política, desde el punto de vista de filosofía política más bien, o de las ideas, no desde luego de la discusión partidista o partidaria. Hoy va a ser un caso donde vamos a hablar de ideas políticas, muy importante. Son temas que sabemos que os interesan y, bueno, como veis, a la sala también. Estáis allí en vuestras casas y aquí en público, nos encanta que hayáis venido a vernos. El autor con el que vamos a hablar hoy es Juan Carlos Girauta, a quien voy a presentar enseguida. Pero los que quizá no conozcáis Value School y no sepáis a qué nos dedicamos fundamentalmente, sabed que enseñamos a ahorrar e invertir a largo plazo, a ahorrar y a conservar lo invertido, invertiéndolo de forma rentable, segura y económica. En esto de las finanzas, pagar poco es casi la garantía de que vas a tener mucha rentabilidad. Bueno, pues eso es el núcleo de lo que hacemos. Y el día 27 de octubre, que es viernes, vamos a dar un primer curso público de 4 horas online, de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Aquí arriba mi compañera Celina está poniendo un QR que os va a llevar a toda la información. Hay un folleto descargable para que veáis el temario, donde vamos a explicaros solo lo necesario para poder empezar a invertir de esta forma rentable, segura y económica a partir de la semana siguiente. Es un curso que teníamos reservado a empresas, a colectivos, a grupos de empleados y que ha funcionado tan bien. Veíamos los resultados, la gente empezaba a invertir y seguía los consejos que hemos decidido abrirlo para todo el público. Y la primera convocatoria es el viernes 27. 15 plazas, ese es el aforo limitado para poder responder a vuestras preguntas tranquilamente, sin prisas y todavía hay algunas. Así que aprovechaos si se interesa. Bien, eso es en cuanto a lo que hace Value School generalmente. Hoy vamos a hacer una sesión de Escuela de Valores con Juan Carlos Girauta y vamos a hablar de sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos. Largo y tendido. Es un libro muy bueno de la editorial Secotia, que tiene poco menos de 200 páginas y que han tenido la gentileza de mandarnos un ejemplar para comentarlo con su autor. Voy a leer una cita que está aquí recogida en la contracubierta. Dice así, la inestabilidad es el caldo de cultivo para la fabricación, estímulo y articulación de nuevas causas que nunca se satisfarán. Eso es estructural en la nueva hegemonía. Así se obtuvo y así se mantiene, radicalizando la democracia, alentando la conflictualidad, sembrando antagonismos. De nada de esto tiene noticia a la derecha del sentido común, ese ideario tan estimulante. Juan Carlos Girauta. Para quien no conozcáis a nuestro invitado, Juan Carlos Girauta se licenció en derecho por la Universidad de Barcelona, compaginando la carrera con su actividad como vocalista y guitarrista del grupo Astrolabio. Abandonada la música y tras una etapa como ajustador de doblaje y traductor de películas y series, cursó el MBA de Sade. Trabajó como abogado, consultor de empresas y docente para acabar consagrándose al periodismo de opinión. Hace una década se incorporó al diario ABC, donde firma varias colaboraciones fijas mensuales, entre las que destaca su página de los sábados. Ha sido un miembro del Parlamento Europeo y diputado a cortes y actualmente es abogado y columnista en exclusiva de ABC. Ha publicado, entre otros ensayos, el libro que nos ocupa hoy, también Radiografía de la Nueva Sociedad, La República de Hazaña, La Eclosión Liberal y la Verdadera Historia del PSOE. Juan Carlos Girauta, bienvenido a Value School. Es un placer. Un placer y un honor estar aquí con vosotros. Gracias. A ti por aceptar la invitación. Vamos a entrar en el tema del libro, que es un libro sobre ideas, sobre ciertas ideas que son imperantes, voy a utilizar el adjetivo, hegemónicas en la actualidad. Pero antes voy a echar un paso de atrás y te voy a preguntar si tú realmente crees que las ideas mueven el mundo. Sí. También hoy en el siglo XXI, donde las redes sociales son lo que trasladan los conocimientos a las ideas. Rotundamente sí. Y es muy paradójico que los hijos del materialismo histórico, la izquierda, se hayan dado cuenta hace un siglo de eso y hayan dejado, por tanto, de ser materialistas y hayan invertido básicamente en la infiltración dentro del mundo de la cultura en un sentido muy amplio. Mientras que la derecha se ha vuelto materialista, solo hay que oír lo que dicen cuando llegan elecciones, cuáles son las ventajas que ellos exponen frente a los demás. Nosotros gestionamos mejor. Es una gran paradoja. Pero vamos, sí, yo soy de los que sigue creyendo que las ideas son las que mueven el mundo. Bueno, el mundo hagamos una salvedad, Juan Carlos, entendemos Occidente. Es decir, o también crees tú que se da en África, las sociedades funcionan de otra manera. Yo creo que esto es con natural al ser humano y a las comunidades humanas. Creo que en las primeras comunidades humanas, en eso estoy de acuerdo con Harari, solo en eso, hay muy pocas cosas más. Creo que las primeras comunidades humanas, cuando empezaron a articular algo y pudieron crear las primeras palabras, encuentran en el relato, en una ficción, en una narración en torno al fuego de noche para protegerse de las fieras, encuentran la manera de cohesionarse y formar grupos más grandes que mantienen la cohesión más allá de lo que era posible antes de que existiera la capacidad de explicar un relato. Que era de 20 o 25 personas. Pasa a poder ser de miles y miles de personas. Es el relato el que aglutina. ¿Y dónde se generan, Juan Carlos, esas ideas que mueven el mundo? ¿De dónde se alumbran? ¿Qué cabezas las traen al mundo? Bueno, aquí viene la parte interesante. Déjame decir que mi libro tiene dos partes. Una sería una ética, donde yo le doy consejos a un joven actual. Está escrito en forma de carta, una pístola muy grande. Es una carta. El libro es una carta y la primera parte, en realidad, ¿qué le digo? Pues le estoy diciendo que no se fíe si sus profesores le dicen que no es momento de leer a los clásicos, que los lea lo más joven que sea posible, incluso de niño, ¿no? Es decir, que si se siente a veces atraído por una causa que no acaba de entender, por el hecho de participar del calor de la tribu, que renuncia a ese calor, que va a tener un poco de frío, que se va a sentir un poco solo, pero que se va a librar de cosas que luego hay que sacudirse. Y mucha gente de adulta no se las sacude. Y entonces queda presa toda su vida de errores que mantienen, por no contradecir su propia biografía, ¿no? No quiero poner ejemplos actuales, pero estoy seguro de que dentro del Partido Socialista, como ejemplo actual, hay muchos políticos que piensan qué barbaridad es esta de la amnistía, ¿no? Pero, claro, ¿qué van a hacer? Felipe González mismo, que seguramente es el más listo de todos ellos, decía, claro, yo estoy en contra, pero he votado a Sánchez. Eso es solo un ejemplo, no quiero traer aquí esa cosa de la actualidad. Pero a todo el mundo le sucede, bueno, a todo el mundo, le sucede a quien se empecina, se empeña en no cambiar, que al final tiene que justificar por todos los medios lo injustificable. Ahora bien, el joven sí puede cambiar. El joven tiene la ventaja de que es maleable, para bien y para mal, pero para bien también. Bien, entonces yo creía que hacía falta una ética actualizada en la que se pusieran ejemplos que tienen que ver con la sociedad, la sociedad en la que unas redes, unas plataformas tecnológicas son las dueñas de varias horas al día de tu vida, de tu vigilia, y están terriblemente sesgadas. Algo que para el adulto es difícil de discernir, no digamos para el joven o para el adolescente. Directamente no puede saber que eso está sesgado. Está completamente sesgado porque se da la extraña circunstancia de que los emperadores del capitalismo, los hombres más ricos del mundo, los fundadores y principales accionistas o los CEOs de las empresas con valor de capitalización más alto que han existido jamás en la historia, que son unas pocas plataformas tecnológicas, resulta que con la excepción de Elon Musk comparten la ideología woke. que es la ideología hegemónica a la que ha ido a parar la izquierda. Yo quisiera hacer mis explicaciones más cortas, pero la segunda parte de mi libro lo que hace es explicar eso. La primera es una especie de ética para jóvenes y la segunda es, bueno, ¿y por qué sucede eso? ¿Por qué sucede que hace unos años los que éramos de izquierdas a partir posiblemente de algunos defectos y aciertos, pero también algunos defectos muy parecidos a los actuales? La tendencia a sentimentalizar las cosas, el calor del grupo, lo que uno se emociona gritando a gorro en un acto, que al final, como en los conciertos, los corazones se agompasan, ¿no? Y entonces ya pierdes tu sentido crítico, todas esas cosas que son humanas y son normales. Pero ¿cómo es que esa izquierda ha ido a parar a una serie de causas fragmentarias que, observadas una por una, son completamente reaccionarias? Como el catastrofismo climático, por ejemplo, como la negación de la mujer a través de la libre elección de género o autodeterminación de género, etcétera. O sea, la colección de causas que ha sustituido una cosmovisión, porque hoy ya no hay cosmovisión a la izquierda, hay causas, tiene una peculiaridad, porque esto no es casual. La peculiaridad es que cuando uno asume una de estas causas, como en un efecto dominó, las va asumiendo todas. De tal modo que dices, hablando de una causa típicamente española, este es un antitaurino convencido a que además cree en la leyenda negra, pues fíjate, sí. Y a que además le cae en Greta Zambel, sí. Es decir, ¿por qué? Si no tiene nada que ver. ¿Qué tendrán que ver los toros con el cambio climático? Bueno, hay una cosa que tiene, que ver que estas causas fragmentarias están articuladas por un discurso que está perfectamente previsto. Y está previsto en un autor argentino que escribe su obra principal en inglés con su mujer, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Hegemonía y Estrategia Socialista. El concepto de hegemonía lo toma Gramsci y esta es la clave. Es decir, Gramsci es el primero que en el marxismo comprende que la acción, obtener la hegemonía cultural es mucho más importante que cualquier otra acción. Y eso le lleva en el... O sea, él se sigue definiendo marxista, pero en realidad ya no lo es. Laclau sí rompe. Dice, yo soy un post-marxista porque el concepto de clase social ya no me sirve. Entonces, la cadena de transporte sería universidad o intelectuales, has nombrado a Laclau y Chantal Mouffe, profesores entiendo que recogen esas ideas y las elaboran, las publican y quizás que acaban asesorando a partidos que promueven entonces políticas públicas. Esa es la correa de traslación. Sí. Porque si no, no veo... Es una parte de la correa. Algo tan oscuro que solamente sería, digamos, un profesor, un académico, estaría familiarizado. No sé cuántos de la audiencia conocen quién es Chantal Mouffe, y Ernesto Laclau. ¿Cómo de ahí se salta a la ley del sí es sí o a la ley de protección de los animales? Sí. ¿Cuál es esa cadena? Claro, no es evidente y por eso yo he hecho un esfuerzo por divulgar la explicación. Porque libros que con mucho detalle hayan hecho el seguimiento de ciertas ideas, hay algunos, pero yo quería que el gran público, sobre todo los jóvenes, entendieran el origen y el origen de esto y mi esfuerzo de síntesis ha sido, verdaderamente, ha sido muy difícil. Porque yo tenía una tentación todo el tiempo, que era exponer disparates que todos los días leemos en los medios occidentales. auténticos disparates relacionados con esas causas. Y un poco siguiendo a los ensayos franceses al uso, yo podía haber hecho ese tipo de libro muy distraído y tal, pero me dije, bueno, es que yo, en fin, soy así, yo quiero explicar a la gente por qué, de dónde viene y cómo. No poder explicar todo, no poder hacer todo el seguimiento, pero sí se entenderá el esquema de lo sucedido. Y el esquema es el siguiente. Hay una serie de intelectuales que desarrollan en Europa unos principios que hemos conocido como la teoría crítica. Esto viene de la escuela de Frankfurt donde hay, digamos, originalmente, la gran influencia del marxismo, etcétera, pero hablamos de autores muy importantes. Autores, algunos de ellos mucho más importantes que Karl Marx, aunque ellos mismos no lo sepan, como Habermas, por ejemplo, o en ciertos temas infinitamente más sutiles como Adorno, Mike Fromm, Marcuse, Marcuse, estos, digamos, son los que más explican el tránsito. Yo los que te estoy citando son los que menos lo explican, Jorge y Mer, tal, y los que tú me citas está muy bien porque son los que explican mejor la porosidad de la universidad hacia lo que ellos transmitan. ¿Qué sucede? La teoría crítica se instaura en las universidades estadounidenses. Y entonces hay algunos que van convirtiendo, los departamentos que son también ahí endogámicos y que son también un mundo cerrado en principio y que tienen, digamos, la característica de que un profesor, más que un profesor, un maître pensé, lo que aquí se llamaría una referencia intelectual, se convierte en algo muy importante. Cuando lo tratas cada día puede llegar a tener sobre ti una influencia brutal. Y yo gocé de la amistad de Antonio Escotado, fuimos amigos personales y yo a veces pensaba voy a morir aplastado bajo la sabiduría de Antonio Escotado. No, suerte que él era un hombre muy natural, pero tú imagínate que en vez de una relación de amistad hubiera sido una relación académica y aunque él me hubiera dirigido una tesis doctorada, yo de por vida habría quedado no solo atado a unas ideas, atado a un lenguaje. Es lo que le pasa a los discípulos de Gustavo Bueno que hablan todos su propia jerga y esto. Bueno, por acortar, pasan los años y las universidades americanas agarran a una serie de autores europeos que se convierten en imprescindibles dentro de sus esquemas que son Lacan indescifrable. Es un psicoanálisis para una secta. Yo conozco miembros de esta secta que ellos lo ven clarísimo, pero yo no les digo nada porque son amigos míos, pero ya Aldiak o el propio Federico Genero Santos son psicoanalistas de Lacan. De Rida con toda su voluntaria, como te diría, él tenía la voluntad de no acabar de ser entendido. Es decir, no explica nunca el sentido de construcción, cosa que tú la acabas infiriendo y tal, pero no la acaba de explicar. Tiene una, hay un librito publicado que es carta a un amigo japonés o algo así, en la que este le ha pedido que le diga, pero que es la de construcción y el otro le diga una carta que da para un libro pero no se lo cuenta. Se escabulle. No se lo cuenta. Y Foucault. Foucault es un autor muy importante pero también muy difícil. Entonces, ¿qué sucede? Sucede, esta idea no es mía, es de mi amigo Gabriel Albiac, también como he escotado un sabio y Gabriel Albiac me dijo un día y esto es clave, me dijo fíjate lo que ha pasado, han cogido las ideas de estos sabios europeos y las han entendido al revés y eso es lo que produce la universidad americana porque él fue discípulo personal de Lacan Albiac ¿no? Albiac puede seguir una explicación de Foucault igual que yo leyendo libros de Foucault y concentrándome mucho y releyendo pudo acabar entendiendo lo que Foucault quiere decir y vamos no es que no haya leído en mi vida sino que es muy abstruso ahora tú acabas entendiendo un sentido profundo en Foucault ¿eh? Foucault ¿qué aporta? Aporta la idea de la dominación allá donde mires es decir en todo lo que tú observes hay alguien que domina y alguien que está dominado algo que domina y algo que es dominado opresores y oprimidos opresores y oprimidos y está hay una reproducción de esto que se da en la escuela se da en la familia se da en el hospital se da en la cárcel por supuesto etcétera pero toda la sociedad está formada y esas relaciones están siempre presentes y un Foucaultiano pues es alguien que lo primero que ve es la relación por eso lo oprimido que hay bueno eso es un excelente sustituto de el antagonismo de clases la lucha de clases marxista en el momento en que ya no se puede seguir afirmando que haya tal cosa como clases sociales y mucho menos dos con intereses antagónicos es de risa que alguien diga que hay dos clases sociales que tienen intereses antagónicos y que unos son dueños de los medios de producción y que los otros solo tienen sus manos para vender solo tienen su trabajo y que el producto de esto son unos pues eso unas mercancías que valen exactamente el trabajo que llevan incorporado que lo ha aportado el trabajador no el dueño de los medios de producción y que por lo tanto todo lo que se cobre por encima de ese trabajo todo lo que se paquete menos por encima de ese trabajo el trabajador es plusvalía y es un robo esto que no se atrevió a escribir lo propio Karl Marx lo tuvo que acabar su amigo y protector y pagano Engels y es la última parte del capital porque el propio Marx se dio cuenta de que la teoría del valor de trabajo no se aguantaba no se sostenía tiene detrás el esquema de las dos clases insisto intereses antagónicos es decir lo que es malo para el burgués es bueno para el proletario y viceversa si hay algo que sabemos a estas alturas de la civilización es lo de es lo de que la economía no es una tarta que si te comes un trozo el otro se lleva menos como decían por cierto alguna organización supuestamente unífica no no la tarta crece o sea es que no es una tarta porque crece digamos o sea si no creciera la riqueza si no se produjeran los fenómenos de que la proximidad a personas que tienen dinero hace que tú tengas más oportunidades de ganarte la vida hay otra actitud que es el resentimiento que yo creo que es la fuente de la extrema izquierda contemporánea si es que hay una izquierda que no sea extrema esto lo digo entre paréntesis y aparte la la academia que parece que va a dejar estas ideas de Foucault mal digeridas a Lacan entendido al revés y a Derrida entendido vete a saber cómo se reflejan como en un espejo inmenso en Europa con lo cual en Europa que es el lugar de donde han salido estas teorías posmodernas ciertamente interesantes reciben una interpretación no sólo tonta no sólo mala sino contraria o sea contraria pero contraria o sea la idea de género y de sexo que manejan los 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 de Waux ya porque esto es la digamos hablamos de Waux para referirnos a aquel persona aquella persona que compra la mayor parte en general todas las causas fragmentarias que han sustituido a la cosmovisión marxista entonces el reflejo que llega es el contrario de lo que ya tenían en Europa si se hubiera toda la molestia de leer ellos mismos a los autores y luego la clau es el que les enseña cómo en una sociedad compleja donde ya no hay clases sociales donde el concepto de clase social deja de ser operativo ya no sirve para nada y por eso soy post marxista y no marxista el bebe de todas las fuentes marxistas y luego dice pero no puedo seguir siendo marxista porque esto no funciona ¿cómo hacemos para mantener la hegemonía socialista? Y él lo cuenta en el año 85 y es absolutamente sorprendente porque es tan exacta la forma en que describe lo que pasa hoy que no es una premonición es un plan cumplido obviamente y entonces él dice que hay que entrar en cualquier no solo en los ámbitos de la cultura que Gramsci ya había advertido hay que meterse en el teatro y hay que en las revistas en la música en España hoy y en el cine y España no y Estados Unidos también ¿quién está en el cine? ¿quién se mete a controlar los aparatos de cultura? que son aparatos de penetración ideológica fortísimos no hay nada más influyente ideológicamente que una serie de Netflix es mucho más influyente ideológicamente que un libro y un ensayo ¿por qué? porque te entras sin que te des cuenta porque normalizas cosas sin que te des cuenta y aquí tenemos perdona que me alargue tanto pero intento terminar esta parte y aquí tenemos dos formas de reaccionar ante esto en la derecha hay una derecha que corresponde a lo que ha sido la derecha tradicional de posguerra desde la segunda guerra mundial hasta hace poco los democristianos o aquí los populares etcétera ¿qué es? yo me opongo pero como en realidad soy materialista y no creo en las ideas y ya me parece bien que el mundo de la cultura la lleve a la izquierda que es una causada para ellos me encuentro con que cada cierto tiempo yo me he tragado una píldora y luego me he tragado una rugada de molino y luego acabo hablando como ellos cogen los diarios de derechas mirad como titulan mirad mirad las expresiones que utilizan son bock completamente entonces o sea que no hay derecha y izquierda desde ese punto de vista no, bueno derecha y izquierda al final son categorías operativas mira derecha y izquierda ya sabes que viene de donde se sentaban en la asamblea nacional al final del 18 hoy en día hay wocks o sea la izquierda es los wocks luego tienen unos pocos excepcionalmente hay grupitos muy pequeños que siguen siendo fieles a la izquierda tradicional que creen más en la igualdad que en la desigualdad absoluta que pretende el mundo wock el mundo wock es un mundo donde el protagonismo no tiene las identidades es más te dice tú tienes que interseccionar tú tienes que decidir cuáles son tus identidades pues mire yo soy negra lesbiana y yo que sé pues antinuclear yo me defino por estas tres cosas te interseccionas pam 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 por ejemplo si me tuviera que interseccionar yo y fuera un wock a lo primero que acudiría es a mi condición de catalán pero yo claro hombre blanco tengo que coger algo que me permita hacer un poco de victimismo entonces diría pues yo soy un catalán que además soy pues me inventaría alguna cosa pues soy no sé estoy obsesionado con la descarbonización por ejemplo y con esto me formaría una identidad que me permitiría ir por el mundo como acreedor para empezar si yo soy catalán por definición todos ustedes me deben dinero por principio claro yo no quiero ser un catalán profesional yo no me quiero yo no compro esta moto de las identidades cada individuo es irrepetible y cada individuo al ser irrepetible si entra en el juego de la interseccionalidad que propone el mundo woke y sus maestros de pensamiento en realidad lo que está haciendo él se cree que está eligiendo una cosa muy particular porque intersecciona ponderando como le parece pero en realidad está utilizando solo categorías previas identitarias que siempre que sean rompedoras siempre que sean fragmentadoras son buenas con excepción muy sorprendente la judía la identidad judía hay hay no que raro que coincida precisamente con el pueblo que ha que ha sufrido persecución desde hace dos mil años que raro no que coincida con ese bueno esa es la única excepción si o sea todo el resto de identidades que tú escojas en materia nacional nacional bueno nacional siempre y cuando tratándose de naciones estado tú te reclames de una nación que no existe todavía pero debería existir los nacionalismos en europa que se aceptan son los de secesión es decir para un woke digamos para un woke es bueno apoyar la secesión de cataluña ahora para un izquierdista clásico eso es una aberración un izquierdista clásico te diría pero oiga usted la igualdad ante la ley como que trato fiscal diferente y son universalistas no regionalistas yo reconozco que es verdad que hay unos cuantos que son así pero son muy poquitos lo que era izquierda como su cosmovisión se derrumbó pues se ha convertido en esto y en la derecha pues la derecha convencional que conocemos no ha prestado atención a la guerra cultural ha dejado hacer y repite lo mismo que la izquierda ha defendido pero cuatro o cinco años después está condenada eso y luego hay una nueva derecha que adquiere tintes distintos según según los países que ha decidido hacer la guerra cultural es un Millet en Argentina o un Vox aquí o una Meloni en Italia ¿no? lógicamente a esta gente que es claro esto es muy peligroso porque es la primera vez que les planta cara en la nueva era y entonces no hay referencia a ellos que no lleve por delante el el marchamo ultraderecha el ultraderechista tal el ultraderecha la extrema derecha extrema derecha para que te entre en la cabecita y claro si tú no estás protegido te pesan más las etiquetas que el contenido de cada debate Juan Carlos Juan Carlos varias preguntas que espero sepamos enlazar en una respuesta da igual que sea larga estamos hablando hegemonía cultural es lo mismo que pensamiento único y cuando respondas a eso te diría el planteamiento de una persona como tú o de un libro como el tuyo es reivindicar la necesidad de que no sé me arriesgo la derecha llamémosle como sea lo que no es izquierda planteé su propia oferta ideológica porque tampoco sé si esa es la palabra clave la ideología que también es muy censurada dice no tú tomo eso por ideología planteé un paquete de ideas que compita con el que tú estás comentando que es hegemónico es decir hegemónico es pensamiento único y la propuesta es el otro bando el no izquierda debe tener algo que plantear más allá de la mera gestión económica es eso de lo que estamos hablando sí es muy importante es muy importante lo que dices porque me permite advertir lo tenía que haber hecho al principio quizá que la guerra cultural que yo he planteado y que y que continúo desde la publicación de este libro a través de la asociación pie en pared donde está Esperanza Aguirre Alejo de Alcuadras Marcos de Quinto Daniel Lacalle y unos cuantos más en la junta y que nos dedicamos a la guerra cultural tenemos que dejar establecido algo capital si no se entiende esto no se entiende nada nosotros no queremos arrebatarle la hegemonía cultural a la llamada izquierda para que pase a la derecha nosotros queremos arrebatársela para que la hegemonía cultural sea la de los valores y principios de la democracia liberal la igualdad ante la ley la libertad de expresión es decir la libertad de expresión por ejemplo es fundacional sin libertad de expresión no hay democracia no hay democracia liberal hay otros que han utilizado la palabra democracia en el franquismo democracia orgánica comunistas en Alemania república democrática alemana democracia liberal lo que se entiende en Europa por un país con una democracia liberal en Estados Unidos no tenemos a Barack Obama a Kamala Harris a Alexandra Ocasio-Cortez a Bernie Sanders son todos demócratas demócratas liberales liberales que son la bandera la palabra liberal que se la han apropiado del español ahí le han dado un giro y allí quiere decir progreso o sea liberal quiere decir progreso lo que aquí llamaríamos un walk en esta conferencia mientras que yo me reivindico liberal aquí y quiere decir otra cosa bueno aquí yo creo que tenemos nosotros que decidir lo que quiere decir que para eso es una palabra española que se han apropiado y la usan como les parezca Estados Unidos es una democracia liberal en un gran problema porque es de donde ha partido todo es decir es de su academia de donde ha salido todo por eso los países del mundo anglosajón tanto el Reino Unido como Canadá o como Australia viven esto siempre mucho más radicalizado y el resto del mundo occidental va llegando más tarde pero llega o sea la primera vez que se plantea la idea de que oír una opinión que no coincide exactamente con la tuya es insoportable es ofensivo es una ofensa insoportable y algo hay que hacer fue en 2014 en la Universidad de Brown es que no hace ni 10 años eso ahora está ya en la Universidad Española aquí hablas de los safe spaces los espacios seguros claro vienen de ahí vienen fijaos pero no ya de un enfrentamiento entre una feminista y una antifeminista no se monta un debate entre dos feministas de gran prestigio ambas con libros publicados y con profesoras dos feministas de gran prestigio y a alguien se le ocurre decir proponer como tema de su debate o su conversación Estados Unidos como cultura de la violación y entonces una de estas dos dice hombre poca broma Estados Unidos es una democracia liberal donde las mujeres trabajan y hacen lo que les parece y si le llamamos cultura de la violación a Estados Unidos que no reservamos para hablar de Somalia o de Pakistán entonces este mero hecho o sea estas declaraciones previas a la conferencia hacen que se organice un grupo de estudiantes chicos y chicas vayan a ver a la rectora y le digan que ellos no soportan que una persona que niega que Estados Unidos sea una cultura de violación hable en su campus en ese momento que es cuando esta rectora debió enviarlos a paseo y darles un portazo dice bueno vamos a hacer una cosa porque claro lo que le están diciendo es que no podemos aguantarlo hay gente que va a sufrir mucho hay gente que tendrá crisis nerviosas infantilización extrema bien esta rectora en vez de mandarlos a paseo dice bueno vamos a hacer una cosa mientras se celebra el debate a la vez y en el mismo campus se celebrará una conferencia bajo el título Estados Unidos cultura de la violación es decir que si tú quieres reafirmarte en lo que ya piensas te vas a la conferencia para hacer así a todo lo que digan y no plantearte nada se supone que la universidad es un sitio al que vas para que te desafíen intelectualmente si a mí no me hubieran desafiado intelectualmente la facultad de derecho estaría muy descontento porque lógicamente salí muy cambiado entre los 18 años y los 23 ese cambio es para toda tu vida y es fundamental es crucial y es porque te están desafiando todo lo que tú en tu ingenua cabecita pensabas ah pues no la universidad a partir de ese momento se convierte en el lugar en el que no se pueden desafiar las cosas que piensan y sienten los alumnos no tienen bastante con que haya una conferencia a la vez para los que no quieren oír ideas distintas dice no no es que aún así habrá gente que irá al otro debate la red dice pues será porque quieren ir sí pero son inconscientes de que se someten a una cosa que les puede provocar un enorme sufrimiento ante la imposibilidad de dejar de invitar a una feminista de prestigio como era esta se crean los safe spaces los espacios seguros que luego van imitándose por todas las universidades anglosajonas y que han entrado ya en Europa hablas de peluches que tienen muñecos y vidrios de tranquilizantes si usted se siente herido por algo que ha dicho la feminista pero no radical la feminista que dice que Estados Unidos no es una cultura de violación usted sale y tiene al lado una sala con música relajante unos sofás peluches algunos gatitos de verdad para acariciar uno que hace pompas de jabón y un equipo de psicólogos es decir la universidad pasa a convertirse en un puñetero parvulario pero un parvulario para niños delicados un parvulario con el que fui yo que no había nada de esto un parvulario para niños muy sensibles esto sucede en el año 2014 hay un libro que se llama la mente transformadora creo que cuenta esta historia que les he explicado Jonathan Haidt exactamente The Cuddling of the American Mind me parece que se llama exacto ese es en ese libro se cuenta esta historia y analizando los disparates que la universidad tolera por el disparate es que se digan dentro de un aula oye con libertad de cátedra pero cuando la cosa ya es un tipo de estructuración de las actividades de un campus implica invitados externos y tal pues yo consideré que eso se podía tomar de alguna manera como el principio del nuevo mundo el principio del mundo se ha contagiado en España por supuesto de la mano de Podemos sobre todo de la parte de Podemos que sabe más de esto que es la que luego crea más Madrid y luego más no sé qué más la línea de Íñigo Rejón no sé cómo se llama ahora sumar bueno Rejón es un especialista en la clave y la clave es un personaje muy poco conocido es un profesor iris que además escribe no muy bien claro yo cuando vi que él había hecho su tesis doctoral sobre la clave dije bueno estos son los que lo han traído aquí con expresiones clavadas similares exactas la clave un hombre muy inteligente tan inteligente como para como para condicionar determinar el mundo en el que vivimos ahora la clave dice murió en 2014 precisamente el año en que empieza a materializarse su su proyecto él dice oiga no se crean ustedes que los movimientos feministas por sí solos van a ser progresistas para nada en ningún lugar está escrito que un movimiento feminista no vaya a adoptar posiciones de derecha posiciones conservadoras oiga no se crea usted que un movimiento antiindustrial o un movimiento verde va a ser va a ser socialista o progresista por principio hay que entrar en ellos y hay que hacer la cadena encadenar articular los significados hay que articular las causas entonces claro ¿cómo articular las causas tan distintas? bueno hay una articulación que viene dada de manera abstracta que es que en todas ellas se da el sucedáneo de la lucha de clases siempre hay un opresor y un oprimido siempre hay dos grupos con intereses antagónicos sea hombre y mujer sea como le llaman ellos binario o cis o binario o cis o fluido o queer o tal pero siempre hay dos grupos digamos el heterosexual por principio está oprimiendo al homosexual el hombre y el planeta luego el homosexual también está oprimiendo al trans en la medida en que fíjate tú homosexual o lesbiana es una tendencia es una orientación sexual sin embargo transexual es una es una identidad es una es una condición es decir que tiene que ver cuando se dice LGTBIHIJK L y G son orientaciones sexuales T no es una orientación sexual es una condición naturaleza es transexual hombre mujer transexual o sea la primera el primer lío lo tienen ellos lo que te quiero decir con esto es que siempre hay un trasunto de grupos en el que uno oprime y el otro es oprimido por supuesto nada más fácil que la adscripción a causas que no te toca en absoluto cuando la niña Greta posesa como está empezó a ir por el mundo le abrieron las puertas en los grandes palacios instituciones en la ONU la recibía Angela Merkel y hablaba con ella como si estuvieran al mismo nivel todo esto fue una manipulación sentimental que provocó una cosa conocida como ecoansiedad que parece que padecen muchos niños en todo el mundo la relación causa-efecto entre la campaña de terror que hizo Greta y que se contagió por todos los colegios y tal en todo el mundo encima ha tenido la cara dura la ONU que es la que estaba detrás de decir que la ecoansiedad que ya la han detectado como una enfermedad que la ecoansiedad es culpa del calentamiento no oiga la ecoansiedad es culpa del terror que usted ha infundido en los niños que les pregunten que esto no es broma que les preguntan a los niños y dicen que no quieren tener hijos porque el mundo se va a acabar y que ¿qué quieren hacer? pues no sé están como deprimidos ecoansiedad enfermedad artificial creada por Greta que no es responsable pobre mujer pobre niña no sé ya no será niña de niña mujer pero sobre todo por Algor que es el que ha hecho el mayor negocio de su vida mintiendo en la verdad incómoda una película que si tú ves ahora todo lo que predecía ya te das cuenta mira si algo no es capaz de predecir no es ciencia primer punto pues no dan ni una desde el informe del club de Roma no han dado ni una nunca segundo el hecho de tener que recurrir a la idea de que hay un consenso científico da vergüenza ajena cualquiera cualquiera que conozca la metodología de la ciencia el consenso no importa un carajo las cosas funcionan o no funcionan son teorías que se verifican o no se verifican intentas falsarlas y siguen funcionando o no pero el consenso no dice nada sobre si algo es verdad o mentira ese consenso bueno permíteme hacer un inciso el libro al que se ha referido Juan Carlos se titula en español La transformación de la mente moderna es de Jonathan Haidt y Greg Lukianoff está en la editorial de Houston ¿verdad? excelente acabas de mencionar el consenso aquí hemos tenido un conferenciante que entró por streaming en noviembre o diciembre un ecólogo que nos explicó que en su opinión el consenso se fabrica se manufactura el consenso es decir cuando te dicen hay un consenso claro él me decía es que vete tú a pedir financiación para líneas de investigación cuyo objetivo sea desmontar ese consenso no te las dan de la forma que solo se publica o solo se investiga en la línea que obtiene financiación que es la que quieren los vamos a decir los poderes públicos con lo cual puede confeccionarse es decir a lo que voy yo es cómo nos defendemos si precisamente el dinero público va a implantar una forma de pensar muy concreta bueno pues porque la realidad se acaba imponiendo porque la ciencia como tú bien dices ese consenso se impone a base de cancelar a los que no están de acuerdo llamarles negacionistas que es como si a eso los matas en su prestigio y tal además les da miedo pronunciarse el que piensa eso pues no lo dice y tal pero incluso en el caso de que de buena fe todos creyeran eso eso no sería un argumento científico hay un libro que se llama premoniciones que ha salido hace poco de dos científicos españoles formidable sobre esta idea del catastrofismo climático y ellos explican desde el punto de vista de la ciencia cuáles son los factores del cambio climático que siempre ha existido la imposibilidad de medir si es que lo hay cuál es la aportación es que la hay la aportación antropogénica en el calentamiento de los últimos 100 años explican cosas como lo insignificante de la muestra que tenemos y luego explican cuáles son los factores que generan cambio climático es decir la referencia es premoniciones cuando la alerta climática lo justifica todo es de Alfonso Tarancón y Javier del Valle dos catedráticos ambos científicos uno físico y otro climatólogo precisamente o sea y entonces ese es el punto de vista científico y ahí recordaban por ejemplo lo del flojisto hubo una época en que había un consenso mundial sobre la existencia del flojisto que era un gas este gas no existía pero durante muchos años era no solo es que se daba por hecho que existía es que salieron miles de trabajos en los que se había detectado y si no era el flojisto no podía ser nada no sé qué tal el flojisto simplemente no existía es decir obviamente la ciencia va avanzando y si hubiera consenso y cuando llegara el consenso dijéramos ya aquí ya no hay que investigar más no avanzaría pero bueno luego está como tú muy bien decías la presión que sufren los científicos que quieran seguir publicando que quieran seguir siendo invitados a conferencias que quieran seguir dando clases en una universidad buena y que quieran que se lean sus libros es muy duro decir oye voy a decir la verdad y si la verdad acaba con mi carrera se lo permiten algunos muy mayores pero bueno hay buenas noticias últimamente ha salido un manifiesto de 1600 científicos Juan Carlos muchos padres en Value School en conversaciones privadas cuando cerramos la cámara se nos confisa en preocupación porque a sus hijos se les enseña esto de la ecuancidad dice mira tenemos casi que desenseñar a nuestros niños mucho de lo que traen aprendido del colegio que les crean complejos de que mira nuestro compañero y profesor de Value School Domingo Soriano nos decía que en ejercicios a su hijo en el colegio le decían que tachase aquellas cosas que eran malas para el clima y una de ellas serán las fábricas y la producción eso es buenísimo eso es lo que permite que tú comas que no nos falte nada cómo va a ser eso malo para nada eso es materia de un plan educativo los gobiernos están detrás es decir qué podemos hacer los padres es que es muy difícil es que es muy difícil porque esto se ha convertido en un sucedano de religión esto se le llama ciencia pero en realidad está basado en la fe y la gente reacciona ante eso como un creyente de antes de los que realmente o sea si oye algo en contrario se lo toma mal se enfurece siente la necesidad de desafiar al otro y de colocarle una etiqueta negacionista hereje porque es una especie de nueva religión Greta es una especie de profetisa y no juzgan por lo que ven o por lo que oyen no sacan conclusiones a base de estudiar ellos mismos el problema sino que repiten repiten mantras lo de la prensa es directamente repugnante o sea como resulta que los woke igual que la izquierda de antes va dirigida siempre a entrar a introducirse en las profesiones donde hay dimensión cultural pues tienes que el 80% de las redacciones de cualquier diario o revista son woke sea el diario o revista de izquierdas o de derechas porque es que se dirigen a eso o a la docencia hace muchos años para ir a otro o sea para no tenerse que ir lejos en otros países del mundo como Finlandia la nota más alta de selectividad se pide para el que quiere ser maestro o maestro de escuela una cosa muy seria no les pagan más que aquí pero tienen una consideración social mayor que nadie ¿de acuerdo? aquí no nos engañemos la inmensa mayoría de los que entran a estudiar magisterio entran pues o porque tienen muy mala nota de selectividad o porque realmente tienen vocación de ingerir en la en la cabecita moldeable de los niños y el problemazo que tenemos en España con la educación es que las aulas se han convertido en 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 bomboyas de de jabón es decir viven viven en un en un mundo cerrado donde el interés es malo donde la donde competir es perverso donde se juega al fútbol sin contar los goles porque no queremos frustrar al que pierde donde se evita el color rojo en un examen porque puede traumatizar al niño claro los de mi generación deberíamos estar todos más que traumatizados porque es que vamos no reivindico yo que no tenga un guantazo como nos hace a nosotros pero que es que que te traumatice el color rojo el color rojo es para que te acuerdes de que eso va sin H no para que te traumatices y también se le da las matemáticas con sesgo racista ¿no? como bueno ahí en el libro cuento en el libro lo cuentas que parece mentira financiado por la fundación Billy Melinda Gates un programa en el que se en el que se dice que se enseñan las matemáticas de forma racista y aquí viene lo más racista de todo dicen que la idea de que los problemas matemáticos tienen una solución correcta es una idea que perjudica a los negros no he oído nunca nada tan racista como eso y esa es la base que justifica el programa financiado por la fundación Bill y Melinda Gates es muy fuerte o sea no hay nada que justifique eso tú puedes encontrar a lo mejor factores de correlación entre el nivel social el acceso a libros en casa y el color posiblemente encuentres un tercer factor que es con el que se correlacionan las dos cosas ¿por qué rinde menos este? bueno porque además de ser negros seguramente hay un problema en casa familiar de falta de estímulos y tal por la renta porque hay un racismo estructural todavía ahora lo más racista de todo es decir que tú perjudicas a los negros y les dices que los problemas matemáticos tienen una solución correcta porque eres tú el que está perjudicándolos porque nunca vas o sea con el programita que financian nunca van a aprender matemáticas pero todo esto insisto se podría hacer una colección todos estos disparates uno por uno serían se podrían combatir se podría decir oiga ¿cómo es posible que haya un señor que es el nadador 265 del mundo que de repente al cabo de una semana es la nadadora uno del mundo la mejor nadadora del mundo una semana antes de decir que era una mujer era el nadador 265 del mundo hay un luchador que decide ser luchadora y en los primeros siete segundos la primera vez que compite le rompe el cráneo por siete sitios por siete si yo diferente es a la a la luchadora cualquier persona sensata comprende que la competición deportiva tiene que basarse en el sexo biológico yo a mí si quieren decir porque es una teoría típica de su lenguaje el género es una construcción social de acuerdo pues yo soy liberal tú defínate como te dé la gana pero no obligues jurídicamente al resto de la sociedad a aceptar tu decisión que es una decisión yo quiero que me llames en casa Pili o quiero que me trates como si fuera un perro haz lo que te dé la gana libertad para todo el mundo pero tú no puedes decir ahora soy mujer y me presento a una competición deportiva que en muchos lugares como Estados Unidos significa que la chica se va a quedar sin la beca la que iba a tener la beca se va a quedar sin la beca oye os recuerdo que la autodeterminación de género es lo que tenemos en España yo voy mañana al registro y digo me llamo Pili y soy una mujer y como sonrían les demando y gano además Juan Carlos en el título del libro vamos a comentarlo si te parece estos objetivos sentimentales es el primero de ellos estás aludiendo a ejemplos del sentimiento por encima de la razón y de la realidad porque es así el principal y más fuerte que yo me sienta mujer bate a cualquier argumento biológico en contra del sentimiento y es más la ley te tiene que obligar a ti a compartirme sentimientos la identidad sentida la identidad sentida hay una señora que se sentía negra estamos en eso en la primación del sentimiento sobre otro tipo de sí pero en este o sea yo no hablaba en este sentido cuando pensé en el título sino en el sentido de que en la escuela y luego ya en la universidad y luego ya en los medios de comunicación de masas se apela a lo sentimental por encima de lo racional es decir si nos dan una noticia del tipo que sea en vez de explicárnosla ya te hablo de la prensa ahora en vez de explicárnosla para que nos hagamos una idea desde el propio titular hay sesgos sesgos de tipo sentimental y a veces toda la pieza de la noticia sigue siendo sentimental el tratamiento político ya es vergonzoso ministras y ministros que a través de las redes sociales hacen solo su aportación sentimental es decir parece que su papel sea excitar ciertos a veces bueno a veces no generalmente negativas generalmente se trata de coger desde el poder a una persona y decir este es un maltratador por cierto la ministra de igualdad ha tenido que indemnizar con 18.000 euros a un señor por decir esto en siendo falso porque allí no se esperan a que haya resoluciones judiciales bueno me refería a lo sentimental como sustitutivo de lo racional porque es muy fácil a un niño a un niño por la vía sentimental oye mira si tu niño le dice todos los días se mueren estos niños de hambre ahora que te parece que tú cuando vas a tu casa puedas comer pero por qué le haces esto al niño es una putada no se lo hagas no se lo hagas tú puedes puedes entrar con la idea de que hay gente en el mundo que lo pasa mal pero también le tienes que decir que cada vez es menos porque es que desde hace 25 años a esta parte la reducción de la miseria de la pobreza de la enfermedad del analfabetismo es asombrosa entonces ¿por qué no le cuentas esto en vez de intentar que se sienta mal o que se sienta culpable? eso para los sentimentales ofendidos ofendidos permíteme que te diga tú te has denominado liberal un principio liberal es el principio de no agresión entonces no sería el luchar contra todo tipo de ofensa sabes tú que el lenguaje es agresión ya como una cosa un liberalismo entendido en el extremo pero que pasa es un extremo perverso bueno yo aparte del liberal porque esto a mí me importa poco porque entre los liberales hay una lucha encarnizada por quién es el de verdad y quién es el falso y eso yo ya me he cansado de eso me refiero más bien al término de la democracia liberal entonces en una democracia liberal existe el derecho a ofender hay unos límites que los pone el código penal la calumnia no no y está bien y entonces allí va y los jueces deciden pero existe el derecho a ofender ¿por qué? porque existe la libertad de expresión y si resulta que hay cosas que yo pienso y expreso en público que ofenden algunos pues se tienen que aguantar y yo me tendré que aguantar cuando oiga según qué cosas claro si lo que dicen por la boquita eso usted ha robado no sé qué entonces yo te llevaré a los tribunales en vez de las que indemnizar o sea que una cosa es expresar ideas y otra cosa es calumniar o injuriar creo que la diferencia está muy clara eso es insoportable para los woke los woke no soportan la libertad de expresión que es fundacional en democracia sin ella no hay democracia liberal no pueden con ella porque interpretan las opiniones contrarias e incluso las diferentes como violencia fijaos fijaos cuántas veces en el gobierno de Sánchez algunas ministras han dicho que se había practicado la violencia con ellas porque algunos diputados de la oposición decían cosas desagradables esto es violencia ojo eso es libertad de expresión y entiendo que te moleste pero cuando tanta gente todo el wokeismo hace equivaler a violencia la expresión de las ideas que no les gustan entra en juego la legítima defensa si todo el mundo se convence de que opinar según que es violencia entonces se me puede agredir físicamente ¿por qué? porque sería legítima defensa y eso es lo que tienen en la cabeza los woke esa fauna que ha sustituido a la izquierda tradicional que hoy añoramos bueno aquí sois todos más jóvenes que yo o casi todos pero hoy añoramos a la izquierda de Felipe González hombre había una cosa que era la socialdemocracia estaba bien bueno yo creo que la socialdemocracia existe todavía y está en el Partido Popular o sea el Partido Popular es un partido socialdemócrata decente honrado en general serio pero un partido socialdemócrata entonces fijaos que esto que sucede también en otros países hace que no exista izquierda y derecha de una manera gradual existe izquierda y extrema derecha en el lenguaje de la prensa en España por ejemplo dado que el Partido Popular de hecho es socialdemócrata o sea me da igual que digan que no los periodistas tú coge entre el programa tú mira lo que dicen sus líderes eso es un partido socialdemócrata tradicional de los normales de juego limpio respetuoso con la democracia liberal y socialdemócrata muy bien y después que hay Vox pero tú dices que Vox es la extrema derecha entonces resulta que en España y en otros países la derecha ha desaparecido no está obviamente esto es mentira claro que está Vox es un partido conservador pero la hegemonía cultural Vox hace que aquel grupo conservador no haya partido político grupo asociación que diga que verbalice aquello que a ellos les ofende es extrema derecha son negacionistas son antediluvianos son carcas son lo que quieras todo esto que son etiquetitas esto no es nada tú ponme etiquetitas que yo te pondré a ti porque claro si empezamos a poner etiquetitas todos sabemos lo que pasa es que no vamos a llegar al fondo de nada lo interesante sería tener un debate intelectual con contenidos pero si ellos solo ponen etiquetitas pues primero habrá que darle etiquetitas analfabeto funcional por ejemplo si todos sabemos ponen etiquetitas pero esto no es serio o sea lo que yo reivindico es que se sacudan el sentimentalismo que hagan muy poco caso a sus maestros cuando les hablan de de momento no leas tal cosa no tú lee cuanto antes todo hablo de los clásicos hablo de la literatura si te vienen a reprochar que leas la biblia o no te instan a que leas la biblia te van a privar de todo el conocimiento del arte occidental porque la mayor parte de él es religioso y el que no es religioso es una reacción contra el arte religioso y por lo tanto también tienes que saber contra qué se reacciona si tú nunca enseñas el canon sino la parte que provoca y rompe el canon tú no tienes nada en la cabeza porque como no conoces el canon no sabes lo que es romper el canon quien no conozca el canon en pintura pues el abstracto la arte povera pues ah y esto que bonito que es lo que dicen que bonito pues no tienen otra palabra que bonito ni bonito ni nada es que esto es una provocación contra el canon pero tú no conoces el canon por eso hay que conocerlo y por eso hay un esfuerzo que es individual que es de estudio que es de lectura de reflexión que solo puedes hacer solo porque el grupo te conduce a ciertas edades de forma fatal hacia el calor el el miedo a estar solo en una opinión y esto claro cuanto más joven eres más difícil más difícil resulta Hablas de mediocres también es el siguiente adjetivo y te iba a plantear yo que nunca en España has hablado más de talento de excelencia de pensamiento crítico de creatividad de innovación en España de estudio aquí donde está la contradicción bueno yo lo que digo es que el sistema educativo español está orientado hacia la construcción hacia la fabricación de mediocres pero la producción de mediocres como salchichas es decir si tú en la escuela programas a los niños en la idea de que competir es malo programas a los niños en la adscripción o no a ciertas ideas solo por la vía sentimental educas a los niños en pronunciarse críticamente sobre cosas que previamente no le has enseñado si tú sesgas ideológicamente lo que les explicas a los niños lo que produce son mediocres y por eso yo insto a que la gente en su casa haga todo lo posible por contrarrestar la tarea que generalmente hacen los maestros en una clase que es la de fabricar mediocres o sea intentad en casa coger a los niños y decir ¿por qué no te lees esto? ¿y qué opinas? ¿y qué piensas de esto? hombre y una cosa que molesta mucho a los profesores pero si me cuentas una mentira histórica te tendré que decir que es mentira si el niño llega a casa hablando de la confederación catalana-aragonesa pues habrá que decirle te han engañado porque es que se llamaba corona de Aragón la palabra confederación es muy posterior en siglos no existía en esa época y no era catalano-aragonesa o sea era corona de Aragón y había una casa de Barcelona que fue la que en su momento se hizo con la corona y en 1415 el compromiso de Casper se votó por un rey que era una antequera y de ahí viene que tanto Isabel como Fernando fueran fueran de una antequera no fueran de la misma dinastía fueran de la misma dinastía fueran de la misma dinastía todo eso me lo vas a ocultar si me dices que había una cosa que era la confederación catalana-aragonesa pero claro me lo tienes que decir para construir la mentira de que Cataluña es una nación oprimida milenaria y que era digamos era una cosa grandiosa que hoy vive sojuzgada por los españoles como esto es mentira pues si te lo ponen en el libro de texto tu obligación es coger al niño y decirle mira te han engañado en el libro de texto te ha engañado el profe todo esto no es así para esto hace falta coraje pero vale la pena el último objetivo que aparece en el título es agresivo ya hemos hablado de las ofensas y como se reacciona ante ellas Juan Carlos si te parece como llevamos ya una hora y diez hacemos un turno de preguntas con audiencia presencial y remota pues venga quien tiene la primera pregunta para Juan Carlos Girauta en la sala aquí hay una mano levantada y yo te voy a pasar una que nos entró hace un rato desde Youtube dice ILP ¿qué opinas acerca del veto que tuvo Antonio Escotado por parte de los medios? bueno Antonio Escotado tuvo un veto en su momento relacionado con con el asunto de las drogas sabéis que él escribió la obra más extensa y más y más profunda que se ha escrito sobre las drogas y es una obra en varios tomos historia universal de las drogas que además la escribió la escribió en la cárcel la escribió en la cárcel a partir de unos hechos que él cuenta en uno de sus últimos libros muy divertido que es la historia cuando él se instala en Ibiza monta Amnesia a la discoteca y le hacen una especie de encerrona con la policía Antonio Escotado expuso su alma y su vida y su biografía al público sin ningún complejo Mi Ibiza Privada Mi Ibiza Privada es un libro cortito delicioso donde cuenta todas estas anécdotas pero sí el libro lo escribió en la cárcel el tiempo que tuvo que cumplir el pidió que lo colocaran solo con una máquina de escribir con libros y muchas hojas de papel y aprovecho aprovecho el tiempo para dejar esa obra bueno luego tiene claro algunas de las cosas que afirmó porque él era partidario de la liberalización de las drogas no solo en España sobre todo en algunos otros países Argentina tuvo problemas también demandaron y tal pero bueno eso digamos que era esto que parece anecdótico en él luego tiene mucho interés porque hay uno de los grandes de los temas más oscuros dentro de la historia de la filosofía griega y de la mitología griega que son los ritos de Eleusis que él gracias a sus conocimientos sobre estos temas pues llegó a identificar exactamente o sea cuál era la droga y cómo se mezclaba que le estaban a los que iban a estos ritos y luego había una obligación de mantener secreto o sea que los ritos que cambiaban y transformaban no sé si estaban allí tres días y tal y de los que luego no podían hablar han visto la divinidad y tal y le habían puesto a estar allí vamos con la pregunta del espectador adelante antes han mencionado que las ideas de la escuela de Frankfurt y demás intelectuales europeos se entendió al revés en Estados Unidos ¿cómo se si el woquismo se entendió al revés? ¿cómo se debería haber entendido? no perdón me refería sobre todo porque esa no es una idea mía es una idea de Gabriel Albiá que me dijo a mí y que me parecía acertada él se refería sobre todo a Lacan que es cuya obra puede parecer abstrusa puede parecer incomprensible y tal pero bueno él es un discípulo de Lacan y discípulo que estudió con él en la Sorobona era amigo de su hija y él sigue siendo lacaniano y él lo que decía es que aparte del sexo y el género que es absolutamente crucial en Lacan decía que se había interpretado absolutamente al revés es decir que lo que aquí los woques decían bueno aquí y allí porque aquí se dice eso no por reflejo de Lacan que no lo lee nadie sino por reflejo del discurso que llega de los que se van egresando que vivían allí de las universidades o sea la universidad pasa una temporada que pasan unos años que parece que bueno que lo que se vive allí es un debate que nunca saldrá de allí pero resulta que sí salió de allí salió de allí e impregna en todo occidente las redacciones de los diarios el mundo del cine el mundo de las plataformas televisivas las productoras el mundo de la música todo bueno y luego la comunicación y publicidad de las grandes empresas mundiales el capitalismo moralista creo que Quintana Paz ha escrito acerca de eso en The Objective Quintana Paz es uno de los hombres más está en nuestra junta directiva más preclaros en la idea de lo que hay que hacer ante esta hegemonía cultural es un filósofo buen amigo mío tengo la suerte de ser un amigo de Miguel Ángel Quintana y Miguel Ángel Quintana acuñó la idea del capitalismo moralista que es verdaderamente indignante o sea ha habido años en que no te podían vender nada si no era salvando el planeta o sea podía ser un chicle podía ser una cova podía ser un teléfono podía ser una cerveza podía ser pero se trataba de salvar el planeta o peor de enseñarte a ser hombre porque también Miguel Ángel explica el caso de Gillette un anuncio que tuvo muchísima polémica porque criticaba una masculinidad tóxica lo pagaron caro en Gillette tuvieron pérdidas es que a veces les sale mal caro el mecanismo es en las grandes multinacionales tienen su sección de marketing allí hablan con las agencias con los creativos y entonces les dicen es que ahora la tendencia es esta ahora la tendencia es a la feminización del hombre y entonces ellos lo compren pues vamos a hacer un anuncio de Gillette y luego la tendencia es una cosa que te la ha contado el asesor pero que te la ha contado porque en el globo en el que viven ellos en el globo político mediático cultural creen en eso y se creen que está pasando pero luego en la vida real eso no pasa la prueba es que no hay nadie que en la vida privada diga has venido con tus amigos y amigas nadie dice eso sin embargo prácticamente todas las intervenciones públicas de izquierdistas y en alfabetos funcionales incluyen el lenguaje inclusivo eso porque es una arma política es una es una prueba de que hay un gap enorme de que estoy con los buenos claro yo a la que tomo el micrófono tengo que demostrar que soy de los buenos aunque luego yo en realidad deteste eso yo me encontraba yo no puedo decir nombres pero conozco a grandes empresarios que detestan en la cultura pero que cuando salen a hablar en público tienen que decir lo de que es la gran preocupación por la emergencia climática que a veces dices oye pero pero ¿por qué? bueno porque no porque sí pues se ha decidido porque si te sales de este carril a lo mejor te llaman negacionista pero en el tema de Gillette lo pagaron muy caro con una caída en ventas Disney lo ha pagado muy caro por el hecho de que una directiva que era la de contenidos dijo que el 50% de los personajes a partir de entonces iban a ser homosexuales o trans ¿y eso por qué? le preguntaron pues porque yo tengo un hijo de sexo fluido otro trans y otro no sé qué o sea que tu condición personal la tendencia que tú le has metido en la cabeza a tus hijos porque no creo que el niño te dijera tengo un sexo fluido más bien se lo dijiste tú a él eso eso hace que tú le impongas a todos los niños del mundo ese sesgo claro eso también lo pagaron fíjate incluso que han vuelto a traer a la empresa Bob Iger el antiguo presidente de la época de la Disney para arreglar digamos el fiasco de taquillazos fallidos que ha supuesto todo esto ¿quién tiene la siguiente pregunta para Juan Carlos en sala? venga tercera fila pasamos el micrófono gracias bueno buenas tardes y gracias Juan Carlos gracias cuando has expuesto el marxismo claro ahí tenemos claro que son oprimidos y opresores son dos pero con todo esto hay muchos oprimidos y opresores ¿no acaba teniendo eso el germen de su autodestrucción dentro cuando choquen en esa interseccionalidad acaba siendo imposible de manejar? sí esa es una esperanza que yo tengo y que creo que ha empezado con el asunto del feminismo hay una lucha intestina en el feminismo de una brutalidad que no veo en ningún otro campo no hay otro terreno en el que se odien más que en el mundo del feminismo de la de la actual ola y de la anterior ola tú le sacas a Camille Palla por ejemplo que representa el feminismo el feminismo respetable al que estábamos acostumbrados el del 68 y sus prolongaciones y sus logros y es el lenguaje más furibundo y más terrible que se ha usado contra el feminismo contemporáneo que es el de la última ola no creo que hubiera un hombre que se atreviera a escribir así y seguramente no creo que hubiera una feminista que se atreviera a escribir así si no tuviera el prestigio que tiene Camille Palla pero lo clava o sea yo creo que ahí se abren las contradicciones ¿por qué? porque es que la causa la causa trans queer y de los 57 géneros autodeterminados borra a la mujer si borras a la mujer ¿dónde va todas las consecuciones que ha habido para conseguir la igualdad de derechos la igualdad efectiva? ¿dónde va? perdón vamos a darte el micrófono para que lo escuchen en casa también borra más cosas ¿por qué solo borra a la mujer? porque claro ahora parece que te dicen que es como los genes ¿se acuerdan? las leyes de Mendel que ya no hay ojo gen dominante gen recesivo a grande a pequeña a color marrón a pequeño a pequeño color azul sino igual con los sexos resulta que los genes de los ojos eran 5 entonces hay muchos porque hay verde pardo y los sexos dicen yo estoy en otro mundo pero bueno que parece que no hay solo dos sexos sino que además y que el sexo es algo muy complejo que existen las cosas externas como es lo que se muestra externamente pero luego también hay un sexo interno o sea que aunque yo tengo unos genitales así muy complejo muy complejo que yo ante eso digo habrá que estudiarlo porque eso es muy nuevo pero yo no lo niego ni no lo sé digo pues antes que nada tendré que estudiar no sé dónde estudiarlo no tengo tiempo pero bueno digo yo todo esto yo lo que veo bueno ya me callo que no sé que yo creo que no es tanto hombre mujer ahí eso ¿por qué tanto oposición? no entiendo ¿por qué no colaborar? sí me viene muy bien una de las cosas que ha dicho usted que es la confusión entre sexo y género el sexo es biológico el sexo es biológico y uno es XX o XY luego hay una hay una un trastorno que es la disforia que era muy 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 minoritario y que de repente se ha convertido en una cosa totalmente común no hay artista en Hollywood que no tenga hijos con disforia con lo que antes se llamaban disforia evidentemente este fenómeno es un fenómeno instigado es un fenómeno que lo provocan en los colegios borrando también a los homosexuales porque en los colegios cuando a un niño le dices ah te gustan los niños no será que eres una niña perdona eso es homófobo por eso hay contradicciones inevitables dentro de esas causas y yo espero que estas contradicciones hagan reventar por dentro el boquismo cuando usted decía es muy complejo porque hay una hay un sexo fuera y otro por dentro no, no, no lo que dicen no, perdone lo que dicen los Vox es que el género el género es una construcción social el género el sexo es una cosa para los biólogos yo no soy científico y lo que dicen los biólogos usted lo que dijo hace poco con gran escándalo de la prensa un ginecólogo creo que italiano que se le presentó un señor diciendo que era mujer y le dijo yo no le puedo atender a usted porque yo atiendo a mujeres y entonces le ha metido una demanda al ginecólogo porque bueno pues eso son cosas obviamente preparadas para crear el escándalo pero a mí me interesa la otra parte la aportación cultural de eso es que el género es una construcción social y como es una construcción social yo puedo tener cualquiera del creciente número de géneros hace unos años eran 53 ahora creo que son 200 no sé cuántos eso no se acaba nunca pero se me parece muy bien que se hagan un catálogo que se inventen lo que les dé la gana porque es una construcción social lo que yo digo es que a mí no me puede vincular la decisión de alguien de cambiarse su género a mí no me puede vincular y de hecho me vincula nos vincula a todos como sociedad un tipo dice que es mujer y entra en la cárcel de mujeres y tenemos casos ya en Inglaterra por ejemplo y creo que en Suecia de presos que dicen ser presas que han dejado embarazadas a presas es decir una presa ha dejado embarazada a otra presa porque porque una de las presas tiene pene y resulta que es lesbiana o sea es un tío a ver si nos entendemos porque si yo tengo pene y digo que soy una mujer lesbiana eso es una construcción cultural si violo a otra ya puedo decir que yo soy una mujer yo en realidad no he violado yo en realidad soy el discriminado porque por el hecho de tener pene me atacan en mi feminidad todo esto es bla 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 es decir oiga la construcción de género está muy bien libertad absoluta pero usted no puede vincular a las instituciones públicas a las escuelas a las prisiones a los hospitales a los médicos en sus consultas no puede ser el profesor Jordan Peterson ha abandonado la docencia después de que le amargaran la vida y le hicieran escraches y cancelaciones de todo tipo porque él dijo que él no aceptaba la obligación de usar el pronombre que se le ocurriera cada día a cada alumno que él por educación por educación si un alumno o alguien con pinta de alumno le decía a mí llámame ella por educación lo hacía pero que por ley por imposición no lo hacía que en el momento en que le obligaban es cuando él dejaba de hacerlo a eso me refiero Juan Carlos estás apelando al sentido común a la biología a principios hasta hace poco indiscutibles y evidentes y también indiscutibles por evidentes estamos ante un caso de una gran espiral del silencio en Occidente donde una minoría muy bien organizada muy perdonad la palabra fanatizada fanatizada con acceso a muchísimos recursos está implantando algo que la mayoría que lo recibe entiende que no es verdad pero claro se esfuerza por a ver si acaba de encontrarle el sentido pero no voy a decir nada porque el coste va a ser muy elevado claro y más elevado que nunca sabes por qué porque el rebelde los que se creen rebeldes hoy en día los que van de rebeldes los que destrozan el mobiliario urbano tiran estatuas los que tiran estatuas los que se creen que son rebeldes están completamente de acuerdo con el discurso del poder en España con el discurso del poder en la Unión Europea con el discurso del poder en la ONU y con el discurso del poder de los emperadores del capitalismo con el discurso del poder del 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 foro económico mundial es decir vamos a ver qué rebelde es ese que coincide con todos los gobiernos nacionales europeos mundial y con las grandes multinacionales y con los foros de la gente más rica del mundo desde cuando los rebeldes están de acuerdo con eso porque yo me acuerdo cuando era un rebelde de extrema izquierda y yo estaba en contra de todo eso o sea estaba equivocado completamente porque era de extrema izquierda y me creía que en la URSS estaban muy bien yo entiendo que era un pecado de juventud pero bueno pero coño luego pero el rebelde se supone que se juega algo pero que pero que te juegas si aquí los que nos jugamos algo somos los que pudiendo seguir la mira lo más fácil para mí en la vida habría sido decir que yo era nacionalista en Cataluña porque yo soy catalán si hubiera dicho eso habría vivido cómodo y sin problemas pero se me ocurrió decir que eran una cleptocracia supremacista una pandilla de racistas y ladrones y se lo dije en los medios de comunicación de allí claro y entonces bueno pues encima me hice portavoz de ciudadanos en el congreso y me tuve que marchar ¿por qué? porque me pasé varios años con escolta policial porque ellos no toleran que el primer partido de Cataluña porque lo era entonces el primer partido de Cataluña no era catalán en realidad no éramos verdaderos catalanes porque para esta gentuza la ideología la determina tu nacimiento es decir que si tú naces dentro de Cataluña tienes que ser nacionalista que es una ideología y si no lo eres eres un traidor no es catalán esto yo no lo tolero entonces ¿era mucho más cómodo hacer ver que era nacionalista? sí es mucho más cómodo hacer como Feijó y decir vamos a buscar un encaje vamos a hacer un bilingüismo cordial es más cómodo pero lo siento pero es que yo los conozco son una pandilla de golpistas no hay ningún encaje el encaje que hay que buscar es el tamaño de la celda de Puigdemont ese es el encaje no hay encaje posible decir estas cosas es muy incómodo porque claro ya hay el PP que es muy poderoso también ya dice Girauda cuidado es un tipo peligroso sabes que la gente que dice lo que piensa es peligrosa has mencionado muy de pasada y con esto terminamos ¿os parece? ¿hay alguna pregunta más en sala? bien Pie en Pared ¿qué es Pie en Pared? ¿y a qué os dedicáis? ¿y cómo podemos contactar con vosotros? ¿ayudar quizá a quienes estén interesados o están viendo la retransmisión? Pie en Pared es una asociación que abrirá sus locales dentro de muy poquito en cuestión de semanas no llegará ni a un mes ¿en Madrid? en Madrid en la calle Marqués de Cubas 23 muy cerca del congreso para que noten nuestro aliento en su cogote y que se dedica a hacer algo que creemos que todavía no ha hecho nadie que es la estrategia del espejo es decir ponemos un espejo delante del huequismo y decía vale estas son vuestras causas bueno pues nosotros vamos a hacer lo mismo causa por causa entonces nosotros cogemos cada causa y la desmontamos con hechos con argumentos con verdades y eso ¿cómo lo hacemos? vamos a intentar hacerlo por todas las vías y soportes que la cultura permite aunque esto es una cosa nueva y de momento nos hemos centrado sobre todo en en un proyecto por razones que tienen que ver con el curso de la política del país hemos querido explicar la verdadera historia del PSOE yo tengo un libro que se llama la verdadera historia del PSOE y junto con otra persona que tiene otro libro dedicado a la historia del PSOE donde pone donde enfoca la parte sombría del PSOE pues tenemos una conversación y se va introduciendo opiniones de historiadores catedráticos expertos en materia audiovisual y contamos hay un documental que se estrenará de una hora y media que se estrenará noviembre más o menos que explica la historia del PSOE desde las elecciones de finales del 33 hasta el asesinato de Calvo Sotero en julio del 36 para que la gente sepa que es el PSOE yo entiendo que cuando Felipe González ganó en Suresnes el congreso de PSOE solo quedaba el nombre no quedaba nada afortunadamente del PSOE antes de la guerra y los que habían mantenido viva la llama del PSOE eran unos ancianos que habían desconectado de la realidad pero han sido ellos los que han querido entroncar con el PSOE de las checas ha sido Zapatero y ha sido Sánchez los que han decidido que el PSOE es el mismo que aquel es más han decidido que la derecha actual son los asesinos de Lorca bueno pues entonces es cuando hay que decir vamos a ver mire en la derecha hay un partido que es el PP que nació en el año 89 hay otro que es Vox que nació en el 2014 y luego ustedes tienen el PSOE que nació en el siglo XIX y ya que quieren entroncar con él vamos a contar toda su historia Esquerra Republicana Partido Golpista que nació en los años 30 Estado Catalán el PNV que también tiene una historia muy interesante hay que conocer a los escritos de su fundador un tío muy majo Sabina Arana hay que saber las cosas que escribió y que dijo el PC es un partido con un siglo también está medio disimulado pero aún existe Yolanda es del PC por ejemplo mucho sumar y mucho rollo pero es el Partido Comunista de España entonces claro cuando te quieren establecer una memoria histórica indiscutible inamovible que si te sales de ella va a ser delito pues ahora es cuando le voy a contar a la gente lo que se persueve para ver si tienen motivos para sentirse orgullosos o más bien para tener vergüenza de las siglas ese es un primer proyecto que va a salir primero en un documental central en esos años y más adelante en una serie que incluirá desde que lo fundó Pablo Iglesias hasta hoy mismo Perdona que te pregunte lo siguiente ¿este es un proyecto afiliado a algún tipo de partido? Como te decía nosotros solo queremos arrebatarle la hegemonía cultural a la izquierda UOC para no para que la tenga la derecha que no sabe hacer nada con ella ni la ha querido ni la merece para que la hegemonía sea de la democracia liberal y sus fundamentos es decir que sea hegemónico el respeto por la libertad de expresión que sea hegemónico el respeto por el principio de igualdad ante la ley ese tipo de cosas Muy bien Bueno pues una hora y media de conversación con Juan Carlos Girauta que se ha pasado volando muy intensamente todavía nos escuchan 62 personas conectadas al directo más que estamos aquí en la sala o sea que muy bien el vídeo quedará ya en Value School en el canal alojado para que lo podáis ver y difundir a placer y todos los invitados que vienen a Value School a hablar con nosotros lo hacen desinteresadamente y los obsequiamos con una parte del trabajo que hacemos en este caso vamos a regalar a Juan Carlos Girauta Armonías Económicas de Frédéric Bastiat un libro que hemos publicado en la colección que tenemos de ensayo de economía política con Deustro y Juan de Mariana y esperamos que lo disfrutes y te sea de agrado ha sido un placer tenerte con nosotros Muchísimas gracias es un autor que me gusta especialmente y gracias porque el público evidentemente ha escuchado con mucha atención no sé si con estupor también pero al menos parecía que prestaban atención ha sido un placer Juan Carlos Bueno pues aquí terminamos hoy esta sesión de Escuela de Valores temas que no tienen que ver con inversión pero si son polémicos complejos de cuestiones que nos atañen como ciudadanos y que es imposible eludir no debemos hacerlo eso creemos en Value School el miércoles retomamos los asuntos empresariales vamos a hablar de biomimética empresarial o estrategias de supervivencia en entornos complejos con la profesora María Blanco del CEU y con Javier González Cuenco y el viernes tenemos otra segunda sesión de Escuela de Valores hablando sobre el Génesis por qué leer el primer libro de la Biblia las raíces de la cultura judio-cristiana nos vemos entonces el miércoles o el viernes aquí en Value School porque será presencial hasta entonces la Biblia de la Biblia de la Biblia de la Biblia de la Biblia del CEU